bueno amigos y comenzamos una nueva mañana de pesca hoy me hice un arreglito ahí para la cámara y pues la voy a andar en la frente a ver si puedo grabarles bien y a ver si grabo también porque no sé nunca he grabado así no sé si me vaya a funcionar este inventito pero ahorita pues que andamos a ver si no funciona este arreglito ahí andan un montón de miranda 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 y conmigo somos 12 12 eliceteras y ahí pues hizo el primer tir hay algún joven a ver si las agarra vamos a ver ahí es así está la bueno ahorita el clima está nublado amanecido amigos debido quizá al huracán que se ha hecho presente aquí en centroamérica américa aquí debe estar parado hasta sus 3 horas uno vigiándolo a ver si salen las licetas ayer pegué unos buenos tiros de liceta hoy pues quién sabe cada pesca es una nueva historia hoy no se sabe pero si las llego a ver si me llegan a colear así como coleaban ayer y pues logro tirarle puede hacer que sí y 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 no quieren salir las licetas todavía y 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 las licetas de mucha paciencia no salen a cada rato hay esperanzados al colazo andamos ahorita a 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 aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí Allá tiró Marvin Allá tiró Marvin ¿Ya van a salir? Se rinden No se mete porque le da frío ahorita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya la lleva Marvin! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El río! ¡Suscríbete! 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 ¡Allá va a ir a ver! Me voy acercando más a ese el paquito amigos Ayer yo estaba en aquel puesto de allá más adelante buenísimo el puestecito ese entonces porque ahí hay una media cañadita de alfaques entonces ahí se abrían las licetas pero ahorita hay varios ahí bueno amigos continuando pues ya aquí anda bien abrigado yo porque está haciendo un gran frío y este y está lloviendo todavía se nos viene más tiempo entonces vamos a dejar el video de pesca para en otra ocasión esperando que que sean de su agrado si les gusta nuestro contenido compartan dejen su like suscríbanse los que son nuevos totalmente gratis yo voy a seguir aquí caminando un ratito ahorita que el agua media se ha calmado pero nos estaremos viendo pronto a una nueva aventura de pesca ah yes gracias 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 gracias